Voy a cantar un corrido de un caso que ha sucedido En la sabana guerrero, lugar de tantos bandidos En donde ya ni el gobierno pudo con el caciquismo Año del 77, que nunca se ha de olvidar Por orden de Figueroa, quedo como autoridad Mariano Molina Dulce, quien se la sabe jugar Al principio fue muy duro, con los caciques que había Entre ellos a las razas, en los que presumían Desde las grandes influencias, por eso se les temía Toralea fue nombrado El comandante primero De los primeros calones, demostró que era un cobarde Diciendo que él en su casa, era padre y era madre Dice Mariano Molina, Celerino tú serás El que dirija a mis hombres, por ellos responderás Te daré todo mi apoyo, no me vayas a fallar Le contesta Celerino, Mariano pierde cuidado Yo no le temo a la muerte, que yo soy gallo jugado En todas las comisiones, en ninguna te he fallado Cayeron los robavacas, y se fueron los valientes Solo se fueron quedando, las personas más decentes Se acabaron las terrazas, y se quedaron sin gente Ya me voy a despedir A nadie en quise ofender Quien compuso este corrido, fue su amigo el gran Javier Un gran amigo de todos, y de Mariano también